actualmente los contenidos audiovisuales son ideales para generar conexiones con el público y por eso hoy queremos que conozcan qué es el video marketing y cuáles son sus tendencias y beneficios para promocionar sus artesanías también hoy nuestra invitada daniela unida les dará algunos consejos también para crear un vídeo con el celular y también para hacer vídeo marketing en redes sociales daniela es comunicadora audiovisual y multimedia de la universidad de la sabana y fotógrafa de zona 5 con experiencia en dirección y realización audiovisual para televisión y diferentes plataformas así como en fotografía de moda y publicitaria ha trabajado para marcas como crear música costobón dominos y don daniela bienvenida gracias por acompañarnos en estas charlas a artesano digital y bueno dejamos a todas nuestras audiencias para que nos cuentes más sobre el video marketing hola gabriela buenos días y buenos días a todos bienvenidos a esta charla sobre vídeo marketing generando empatía con tus clientes y básicamente hoy les voy a hablar sobre cinco razones para hacer vídeo marketing porque es importante y porque vale la pena hacerlo y qué beneficios les va a traer para sus productos y para su marca vídeo marketing para cada red social porque básicamente no es lo mismo tener un contenido en youtube o tener un contenido en instagram o en facebook de pronto sino que hay que saber a cuál le damos prioridad y cuál es mejor para nuestros productos vamos a ver qué se necesita para hacer un vídeo digamos que unas herramientas básicas o de pronto algo un poquito más profesional en caso de que alguno esté interesado o como que quiera ir más allá de las herramientas como básicas para hacer vídeo vamos a hablar sobre unos objetivos claros que hay que tener antes de hacer un vídeo en cuanto a en los temas audiovisuales y a las herramientas y a todo lo que requiere hacer un vídeo para ponerlo en alguna plataforma y que la gente lo pueda ver vamos a hablar acerca del storytelling que es básicamente cómo contar una historia o cómo lograr conectar las emociones en los vídeos para que pueda llegar más a las personas se sientan más identificadas y vamos a hablar sobre edición de vídeo algo muy básico para que empiecen como a practicar y hacerlo con sus vídeos para que vayan subiendo pues más contenido vamos a hablar sobre la llamada la acción que tiene que ver con hacer que las personas interactúen compartan reaccionen frente a los contenidos que ustedes están poniendo y finalmente sobre los consejos para obtener mejores resultados con el vídeo marketing bueno para los que no saben y les interesa bueno saber cómo cuál es el concepto el concepto tal cual el vídeo marketing es una herramienta de marketing o sea de mercadeo que se usa y se basa en el uso de la imagen audiovisual principalmente a través de internet para lograr diferentes objetivos de la estrategia de mercadeo y la estrategia de mercadeo digamos que no sólo abarca el vídeo sino tiene digamos en unos focos diferentes en fotografía en publicidad en un montón de cosas que pueden tener diferentes objetivos no necesariamente siempre tiene que ver con las ventas sino el vídeo marketing también puede buscar apoyar bueno en las ventas o puede querer dar más visibilidad a la marca puede querer ser para vender productos o servicios para expresar o potencializar alguna idea o mensaje no todas las estrategias de mercadeo son para lo mismo y todos los vídeos son para lo mismo entonces el vídeo marketing lo que busca es apoyar está está pues esta estrategia de mercadeo que es una cosa un poco más amplia y dando como puntos importantes para que los clientes se conecten entonces empezamos con las cinco razones para hacer vídeo marketing la primera es que el vídeo es el medio ideal y uno de los más cercanos reales para poder conectarse con los usuarios de manera rápida directa y emocional y cuando hablo de algo real me refiero a que es muy diferente por ejemplo a un texto o a una fotografía donde podemos ver que las personas están interactuando y podemos ver no sé situaciones reales podemos ver emociones podemos ver y hablando de los productos que ustedes realizan digamos podemos ver texturas podemos ver materiales podemos ver colores y un montón de cosas en movimiento que hacen que las personas de pronto se sientan un poco más identificadas por lo que es un poco más real que y más cercano que una fotografía o que un texto el segundo es que genera el vídeo marketing puede generar mayor visibilidad para la marca y para los productos porque digamos que hoy en día pues no es como secreto para ninguno de nosotros ya que todos tenemos facebook tenemos instagram y estamos conectados todo el tiempo con internet el que el vídeo es una de las tendencias más importantes de los últimos años a día de hoy el usuario medio consume 40 minutos de youtube cada vez que se conecta y está consumiendo todo el tiempo vídeos en instagram vídeos en youtube ni siquiera necesariamente de marcas de amigos de compañeros sino pues estaba consumiendo vídeos todo el tiempo también está comprobado que el vídeo genera más engagement hay más posibilidades de que el usuario responda más activamente al verlo y que a qué me refiero es que el usuario es más factible que se conecte y que genere una respuesta o sea ya sea que comente o ya sea que interactúe o que lo comparta o digamos vaya a hacer lo que uno le está pidiendo si es el caso de ve y compra es más factible que el usuario genere como ese enganche con el contenido con la marca y con lo que estamos pues tratando de promover y lo que les habla de youtube finalmente el vídeo está presente en todo en todas partes actualmente lo manejan marcas de moda no solamente como una cosa de hacer historias o algo así sino tiene que ver con moda con publicidad con de todo está en facebook en instagram también bueno tenemos snapchat inclusive twitter entonces realmente genera mucha más visibilidad realizar un vídeo que por ejemplo una fotografía un texto probablemente igual ambos hacen parte como de la de la estrategia de mercadeo en general pero pues el vídeo está está comprobado que genera más visibilidad para la marca y para los productos el tercer la tercera razón para hacer vídeo marketing es que se fortalece la identidad de los productos y de la marca entonces con esto me refiero a que los vídeos no son digamos piezas sueltas que ponemos en internet o que ponemos en nuestro instagram o en facebook o en nuestras redes sino digamos que como hacen parte de una estrategia de mercadeo completa tienen cuentan con no sé una línea de colores que refuerza la identidad de la marca o unos conceptos específicos que quiere dar la marca por ejemplo si mi marca quiere expresar no sé libertad eso se ve eso se ve reflejado y se refuerza siempre a través del vídeo entonces es una una herramienta que fortalece siempre como la identidad de la marca y del producto es como hace parte de lo que es la marca siempre tienen que tener eso súper presente porque no puede ser pues una pieza suelta otra de las razones por las que es importante hacer vídeo marketing es que es muy efectivo y tiene mayor alcance que muchas otras piezas audiovisuales o simplemente visuales y no debemos olvidar que puede que pongamos mil vídeos pero tiene que ser un contenido pues de calidad tiene que ser un contenido no necesariamente que involucre mucho dinero sino pues tiene que ser un contenido bueno en el sentido de que se tiene que ser planeado no necesitas digamos la mejor cámara o el mejor software para editar vídeo pero si tiene que estar planeado tiene que tener como unos objetivos para que pueda llegar a muchas más personas entonces en la efectividad y el alcance también requieren planeación pero digamos que esa es una de las razones por las cuales debemos estar pendientes y hacer vídeo marketing la quinta razón es que el vídeo se está convirtiendo en una de las piezas clave a la hora de crear contenido sobre todo para marcas de moda y accesorios con esto me refiero a que no necesariamente marcas por ejemplo comerciales de pronto alguno puede pensar que los vídeos sólo los usan no sé marcas de cosas de comer o de no sé productos de tecnología no sea algo así sino que digamos ahora lo utiliza todo el mundo y es muy importante en la moda porque ustedes lo pueden aprovechar no sé para hablar sobre cómo se ven los productos para hablar sobre el proceso de cómo se realizan los productos y es importante para su marca expresar eso también digamos que es muy bonito como se vieron los materiales los colores podemos involucrar algunos personajes o alguna historia y digamos que funciona muy bien para la moda hoy en día y bueno accesorios en general ahora para el vídeo marketing es importante entender que no depende de la marca debemos enfocarnos o dar prioridad a una red o plataforma para los vídeos no no necesariamente todos los vídeos deben ir en facebook o no necesariamente todos en instagram o no debemos enfocarnos siempre en una porque digamos que las posibilidades de posibilidades son muy amplias y actualmente pues hay mucho por explorar pero cada cada plataforma tiene diferentes enfoques y tiene diferentes cosas que podemos aprovechar para darle como para potenciar cosas en nuestra marca entonces las que vamos a hablar pues básicamente necesitamos aprender cómo funcionan a qué tipo de público que tipo de público funciona mejor en cada plataforma digamos a qué a qué público objetivo le llegue a cada plataforma para poder entender dónde debemos poner cierto vídeo o dónde beneficia mejor poner cosas de nuestra marca bueno las más importantes y creo que ustedes conocen son youtube instagram facebook y twitter que es como de las que vamos a hablar y que me interesa que sepan para que lo mismo que les digo para que estén pendientes de dónde es el mejor lugar para poner su contenido bueno empezamos por youtube youtube actualmente se ha convertido en una plataforma de vídeo por excelencia a nivel mundial todo el mundo está buscando vídeos allí cada día se visualizan mil millones de horas en vídeo de la plataforma todo el tiempo la gente está conectada buscando de todo su audiencia se siente se centra en la generación y jóvenes de 18 a 34 años esto es muy importante porque dice que inclusive youtube habla de que llega a muchos más jóvenes de estas edades que les estoy mencionando mucho más que la televisión por cable es decir es una población muy alta la que estaba conectada viendo vídeos todo el tiempo de 18 a 34 años entonces y bueno para acertar o digamos los vídeos que más funcionan en youtube y que tienen más visualizaciones y pues que funcionan más digamos de acuerdo a las herramientas que ofrece youtube como estadísticas y que están midiendo todo el tiempo que funciona más digamos que los vídeos que más funcionan son los de los que están alrededor de los 3 minutos ahora eso no quiere decir pues que no haya vídeos de no sé una hora 10 minutos o inclusive más cortos encontramos de todo no quiere decir que tengamos pues que hacer vídeos de 3 minutos exactamente pero digamos que estadísticamente está comprobado que es lo que más funciona para esta plataforma igual hay personas para todo no no quiere decir que ahora solo vayamos a poner para ese público en youtube sino que tenemos que tener en cuenta esa estadística porque pues es importante dependiendo de los vídeos que queramos hacer y que y si los queremos poner ahí bueno igual para los que no saben las estadísticas son súper importantes en youtube cuando ustedes ya tienen pues su canal y empiezas a empiezan a subir vídeos él mismo les empieza a decir quiénes los están viendo desde qué lugares del mundo por ejemplo en qué momento del vídeo abandonan o qué o hasta qué momento llega el promedio de la gente a ver el vídeo si digamos es de 3 minutos y la gente lo ve hasta el minuto no sé en minuto y medio o se salen a al minuto 2 en todo eso se los dice youtube y digamos que les va a dar como índices o como ayudas para poder ver qué está mal o qué está funcionando y que pueden como mejorar bueno en cuanto a vídeos en youtube encontramos podemos encontrar entrevistas podemos encontrar testimonios tutoriales de cortos y largos podemos encontrar vídeos de música mucha gente los los ve todo el tiempo y vídeos de moda de los que les estoy hablando bueno les voy a mostrar un vídeo en este momento que habla de los ejemplos que les estoy hablando de moda y y y y y y y y y Entonces, este video, bueno, es de la marca H&M, no sé si la conocen, hace poquito llegó a Colombia, es una marca de moda de ropa, para muchas personas. Bueno, esta marca llegó hace poquito a Colombia y bueno, digamos que en este video pueden ver lo que yo les estaba hablando de lo que es un video de moda, pero que no necesariamente está mostrando, no sé, no necesitan tener los modelos en pasarela mostrando la colección de verano, porque este video salió, digamos que en junio y pues sabemos que, digamos, es el momento de verano en algunas partes del mundo. Este video también maneja una historia en el sentido de, se llama Momentos Bajo el Sol, entonces te está diciendo, bueno, la marca puede estar presente contigo y tu familia porque vemos diferentes personas de diferentes edades, la mamá con la hija, no sé, todos reunidos y la marca te quiere decir, esta marca te va a acompañar en tus momentos de verano y con tu familia, entonces no necesariamente tenemos que hacerlo explícito, pero digamos que funciona muy bien tener una historia o tener unos personajes con los que uno se pueda relacionar en la temporada del año en la que está. Entonces, pues, bueno, para que se den como una idea de los videos de moda que pueden funcionar en este momento. Ahora, vamos a hablar de YouTube, perdón, de Facebook, que ustedes saben que también actualmente es una de las redes de video más importantes. En la actualidad realmente no es un secreto, nosotros todos los días, o bueno, la mayoría de las personas, digamos, con su celular y empiezan a ver, a buscar noticias, qué ha pasado con sus amigos, qué ha pasado en general en el mundo y qué hay para ver, pues. Entonces, una de las ventajas de Facebook, a diferencia de YouTube, por ejemplo, es que una vez ustedes están como bajando y viendo las noticias o, bueno, están, sí, buscando en la plataforma, se van reproduciendo los videos automáticamente. Esto, digamos, que genera, pues, que no necesariamente todo el mundo quiere ver todos los videos, pero ahora, si uno va bajando y va viendo un video súper bonito o que le llama la atención y de una se reproduce, probablemente puede enganchar mucho más. Entonces, esta es una de las ventajas que tiene Facebook y que les recuerdo que son herramientas que les voy diciendo para que tengan en cuenta y pensando dónde pueden mejor poner sus productos, sus videos. Facebook abarca todos los grupos de edades, igual que YouTube, realmente está hecho para todo el mundo y todo el mundo pone contenido y ve el contenido, pero en Facebook es diferente la población que más ve y que más está conectada. La más común y los que más están, pues, pendientes de Facebook son las personas de 25 a 34 años, que es el 25% de los usuarios activos, es decir, una gran cantidad de personas. Y los videos que más funcionan en Facebook son los de 21 a 44 segundos, son los más populares, los más vistos, los más compartidos. Digamos que lo que podríamos aprovechar de Facebook y que probablemente no sé si tiene YouTube o que es más fácil de manejar en Facebook, es que hay cosas que se pueden volver más fáciles de compartir, como virales en algún momento, que digamos, puede ser alguno de los objetivos cuando ustedes quieran poner un video, ¿por qué no? Que se vuelva viral y que las personas compartan un montón para poder expresar algo de la marca. No necesariamente tiene que ver con vender, sino para poder ir de boca en boca de que la gente está hablando de su video, de sus personajes, de la historia, de lo bonito, no sé. Entonces, si les interesa, digamos, esto, por ejemplo, no sé, no es raro, por ejemplo, ver el video de los perros, de los gatos, ese tipo de cosas, son muy compartibles. Entonces, por eso funcionan los videos más cortos, que en este caso son de 21 a 44 segundos, uno de los que más funcionan. Ahora, Facebook tiene una cosa nueva que salió al año pasado como en agosto y se llama Facebook Watch. Esto es un servicio de videos bajo demanda, ¿qué quiere decir esto? Esto es como Netflix o como YouTube, en el sentido de que uno puede entrar, permitir a los usuarios entrar en el momento que ellos quieran, cuando les sea posible, y ver un contenido, el que quieran, pero buscarlo específicamente en la plataforma. Igual, a lo que le quiera apostar Facebook y, digamos, que puede llegar a funcionar, es que su plataforma tenga entretenimiento no solo en el corto formato, sino también, pues, poder poner vineros un poco más largos. Bueno, y para los que les interese, Twitter también es una red muy importante, porque es muy diferente. Digamos que maneja un contenido un poco más rápido y que va como rotando más rápido, y no son, no es largo. Entonces, maneja cosas como los GIFs, maneja cosas como Periscope y Vine, y digamos que tiene una mayor usabilidad en los móviles que el resto de las plataformas. Es más normal ver Twitter en un celular que en un computador. En Twitter igual que en Facebook y en YouTube podemos estar haciendo videos también en vivo, que también es una opción interesante, o podemos poner videos cortos. Pero, entonces, en esta sí, digamos que los videos que más funcionan están entre el medio segundo y los 140 segundos. ¿Por qué el medio segundo? Porque son los GIFs y que realmente ahorita también le involucran otras plataformas, pero, pues, en Twitter funciona mucho esto. Ahora vamos con Instagram, que es una, pues, de las más importantes hoy en día, que anteriormente era como la aplicación reina de la fotografía y de todo este tema, pero, pues, si lo utilizan frecuentemente, se han dado cuenta que ha ido cambiando. Ahora todo el mundo ve videos todo el tiempo. Los stories son lo que más ve la gente, que es cuando los contenidos cortos de 15 segundos que pone la gente arriba. Entonces, bueno, su audiencia es principalmente femenina y menor de 35 años. Es decir, los que más la usan. Igual hay para todo el mundo dependiendo de lo que quiera cada marca, ¿no? Instagram lanzó la función de video en junio del 2013. Entonces, digamos que ha ido cambiando y agregando cosas todo el tiempo. Los videos que, digamos, pueden poner ahí y que más funcionan son los de 15 segundos, pero depende. O sea, por ejemplo, también si sin, no sé, algún youtuber o alguna personalidad se han dado cuenta que los stories igual terminan contando una historia dependiendo de lo que uno, pues, esté manejando. Por ejemplo, empiezan a contar una historia y no les alcanza los 15 segundos y otra y otra y otra y otra. Eso lo hacen mucho como las personas, pero las marcas suelen utilizar los stories como algo muy concreto y que en 15 segundos puede lograr enganchar a una persona. También, bueno, se puede utilizar el story normal, digamos, para los seguidores que uno ya tiene o, digamos, pautar para poder tener más visibilidad y poder enganchar a más personas. Pero, en general, funciona así. La diferencia de Instagram con el resto de las plataformas es que se maneja un formato vertical. Digamos que en las otras es preferible y, digamos, es mejor visto, en teoría, manejar un formato horizontal. Igual, igual, siempre, y es difícil salirse de esto porque ya todos los celulares y, digamos, que todo maneja una tecnología HD. Entonces, la idea siempre es manejar HD. Y, bueno, la diferencia de esta es que los van a manejar en vertical, pues, si quieren hacer stories igual, pues, se pueden ajustar. Ahora permite un Instagram un montón de posibilidades con el tema del video. Y, finalmente, pues, tienen una cosa que se llama ahora Instagram TV. Esto está permitiendo que las personas puedan subir más contenidos y más largos porque, digamos, que el tema de los 15 segundos siempre era cansancio. Uno quería como enganchar para una cosa más profunda o más larga o algo. Entonces, ahora uno puede subir. Ah, bueno, y las stories se desaparecen. En cambio, este contenido de Instagram TV se queda presente. Es como se creó la idea como de un canal en cada perfil. Entonces, uno puede subir sus videos y quedan ahí en su perfil. Creo que se puede ir hasta 15 minutos, si no estoy mal. Entonces, es otra herramienta importante ya que Instagram la está viendo todo el mundo. Todo el mundo está viendo Instagram ya sea para ver qué pasa con sus conocidos o para estar pendiente de sus marcas, de, no sé, personalidades que les interesen, de diferentes cosas. Bueno, ahora me devuelvo un momento. Es importante entender que estas plataformas ninguna excluye a la otra. Por eso les digo que hay que tener en cuenta a cuál le vamos a dar prioridad y cuál funciona más para lo que estamos haciendo. Bueno, ¿por qué les digo que no excluyen a las otras? Porque, digamos, en Instagram uno puede poner, no sé, un video, una foto, lo que sea, que te linkee a tu nueva página web donde quieres que la gente vaya y compre. O en Instagram puedes poner un link que te mande a YouTube a tu video de tu nueva colección. No sé, es un ejemplo, pero lo mismo funciona en Facebook. Lo mismo pasa en YouTube, que es un poco más complicado que la gente interactúe ahí para linkearse a otras cosas, pero, pues, ninguna excluye a la otra. Entonces, la idea es como manejarlas todas como en conjunto y poder saber qué ponemos dónde, pero sin dejar de lado la una o la otra. Bueno, algo que también tiene Instagram y que es súper importante y que, bueno, ustedes lo podrían tener en cuenta cuando vayan a poner videos o contenido, es que pueden interactuar directamente con los clientes. Es la interacción, creería yo, más cercana, pues, además de estar ya como en persona, que pueden llegar a tener con sus clientes y con las personas que los están viendo. ¿Por qué? Porque, digamos, Instagram permite, no sé, tener encuestas o, digamos, que valonen lo que están poniendo, el contenido que están poniendo, lo cual es muy importante. Ustedes, digamos, pueden poner un video y en el siguiente historio o en otro video pueden poner, digamos, para que la gente vote qué producto prefiere o qué producto compraría. Digamos que es una interacción que pueden utilizar como una estrategia también para ver qué funciona más o antes de lanzar una colección ver qué le gusta más. La gente, en qué pueden enfocarse. Digamos que Instagram presenta como esa facilidad para poder llegar a otras personas y para que se genere una acción inmediata con el contenido que están poniendo, que es muy importante. Con una acción inmediata me refiero a, no sé, igual eso ya se puede hacer con perfiles certificados en Instagram, pero se puede llegar allá. Y es que, digamos, ustedes, no sé, en un story que sea vertical en un video, le dicen a la gente, bueno, desliza hacia arriba y aquí puedes encontrar y comprar tal producto, por ejemplo. Entonces, digamos que ese tipo de interacción y que nos lleve a una acción directa muy fácil, digamos que para el usuario, pues, funciona un montón porque quiere contenido rápido y quiere conectarse con los productos rápidos. No tener que ir tanto al link o a la otra página o moverse mucho entre el link, si no quiere el contenido ya como un puesto ahí para utilizar. Ahora, bueno, pasamos al tema de qué se necesita para hacer un video. Y no sé si ustedes lo piensan, pero digamos que es muy común creer que entre más presupuesto tengamos y entre más plata le invirtamos un video, pues, va a ser mucho mejor, va a ser más bonito, más exitoso. Y, pues, no necesariamente. Digamos que del presupuesto no depende el resultado, del presupuesto no depende la calidad. Puede haber gente que gaste mucho, dos millones de pesos o de dólares o lo que sea y el video les queda horrible o simplemente no funciona para lo que están haciendo. Entonces, es relativo realmente. Así que, pues, por ahora, sacarnos la idea de la cabeza de que esto es así. También con presupuesto me refiero a los recursos. No necesariamente la cámara, pues, increíble es la que te va a hacer lograr que la gente te compre o que la gente te reconozca o que la gente sepa tus productos. No necesariamente. Así que es como para que se motive y, pues, empiecen también a hacer sus videos porque no necesitan de los recursos más increíbles. Ahora todos tenemos a la mano un celular. Todos tenemos a la mano algún recurso que nos puede servir para poder hacer videos que funcionen en diferentes redes o en diferentes plataformas. Lo único, bueno, que es importante y que siempre tienen que tener en cuenta es que sea un tema de calidad. Pues, o sea, a todos nos gusta, digamos, ver el video, pero, pues, que se entienda lo que están hablando o como entender la idea del video. Tampoco quiere decir que entre menos recursos vayamos a usar, pues, sea como sea que vaya a salir función. No es para irnos a los extremos. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para hacer un video? Digamos que les puse una cámara en lo posible que tenga donde conectar un micrófono. No, bueno, pues, ustedes pueden tener una cámara, digamos, de estas compactas y con compacta, quiero decir, de estas a las que no se les puede quitar el lente, sino que son la cámara, no sé, la familiar, digamos. Estas funcionan siempre y cuando, pues, uno le pueda en lo posible conectar un micrófono a menos de que tenga todo súper cerrado y que no se vaya a traer el ruido y que tenga un buen sonido el espacio, está bien. Un micrófono de solapa, que son estos micrófonos chiquitos, no sé, que les conectan a la gente en la ropa cuando van a hablar, que no es de coger en la mano. Y un trípode. El trípode lo pongo, pues, porque no necesariamente todos queremos manejar el mismo lenguaje audiovisual en los videos. Es decir, no todos queremos que el video se vea con la cámara en mano y súper movido. Todo depende de lo que queramos expresar. Si queremos que nuestro video sea mucho más, el lenguaje audiovisual sea mucho más tranquilo, tengo un lenguaje, digamos, que más limpio, los movimientos súper quietos o que no se vea como sucio. Así le decimos como, digamos, como en el medio audiovisual. Que no tenga un lenguaje audiovisual sucio, digamos, movido y eso, sino que sea más controlado. Entonces, para eso, pues, está bien tener un trípode y digamos que sí consigue tanto para la cámara como para el celular. Obviamente les puse cámara, pero pues ustedes saben que el celular actualmente maneja, pues, alta calidad y no necesariamente tiene que ser el último. Ya casi que todos van en HD y HD es de 720 hacia arriba. Inclusive hay unos que manejan 4K, no sé, de ahí para arriba hay una cantidad de opciones. Pero digamos que no necesitamos mucho. Igual para el tema de la edición, casi que en el celular se puede resolver. Entonces, por ese lado está sencillo para poder hacer un video. Entonces, a nivel audiovisual necesitamos, bueno, lo que les hablaba del lenguaje. Tener claro un lenguaje básico de planos que queremos usar. Entonces, digamos, es importante saber qué es un primer plano, un plano medio, un plano general y las implicaciones de utilizar cada uno. Por ejemplo, si yo estoy contando una historia y necesito mostrar a un niño que está llorando y es muy importante esa emoción para mi video, pues no voy a usar un plano en el que se vea el niño por allá súper lejos, sino que voy a usar un plano muy cerrado, es decir, más cercano, en el cual se vaya a ver la cara del niño, sus expresiones, como que sea algo mucho más fácil de ver, identificar y de sentirse relacionado. Digamos que un plano medio es un poquito más abierto para que se hagan una idea, digamos, al menos dos personas dentro del encuadre del video. O se pueden estar viendo acciones, como el video que estábamos viendo ahorita, en donde está la mamá con la niña, se ve también un poco el lugar en el que están. Y está el plano general, que allá es mucho más abierto, digamos, como que es una acción, un paisaje, como un lugar. Y es importante que ustedes sepan para qué funciona, pues cada plano, para el momento que vayan a hacer un video, digamos, si quieren mostrar un producto en específico, pues no vayan a hacer un video donde el producto se vea por allá, súper lejos, botada como, no sé, en una mesa, sino que sea un plano súper cerrado, donde se vean los materiales, donde se vea el color, donde todo es muy importante. Bueno, también es importante, en el tema audiovisual, poder contar con una buena iluminación que aporte a la historia y al contenido del video. El tema de la iluminación es sencillo, pero a la vez puede como terminar dañándonos el tema si no lo sabemos manejar. Siempre es importante tener buenas, o sea, si no tenemos luces, digamos, las luces físicas, pues, para grabar, es importante manejar la luz natural. Yo les recomiendo, no sé, si, digamos, tienen un lugar en un exterior es mucho mejor y si están en un interior manejarla, digamos, grabar, no sé, cerca de una ventana donde les pueda dar como una luz pareja y tener cuidado en el exterior, porque, por ejemplo, la luz del mediodía es terrible. Tengo que empezar como a analizar la luz también para ver cómo les está afectando en el video. No sé, la luz del mediodía es tan alto porque como cada directamente, digamos, que desde arriba totalmente, entonces se generan unas sombras en las personas, como que se ven como ojeras, todo, digamos, que tiene que estar controlado en lo mayor posible para que sea como muy agradable el video que estén haciendo. Y, bueno, si están haciendo un interior, las ventanas funcionan perfecto. También es importante manejar una composición adecuada donde lo más importante esté en lo posible siempre en primer plano, que es lo que yo les hablaba, pues, del niño llorando, del niño estando feliz o del producto, siempre tiene que estar como en primer plano, es decir, ocupar la mayoría de la pantalla para que lo tenga como más claro. Es importante que sepan que todo se ve, es decir, en su video la gente está pendiente de todo. Si ustedes digan, no, ese enchufe del fondo no se está viendo, la gente lo ve todo. Y digamos que en ese punto sí quiero como aconsejarles que manejen un tema muy como de limpieza en el encuadre porque todo es importante y todo, digamos, que debe tener un significado si lo vamos a incluir en el video. Es decir, si está una mesa y están nuestros productos encima, al fondo, de verdad, el enchufe no está aportando nada en términos de concepto, no está aportando nada en términos estéticos y al contrario está como opacando los productos porque la gente se fija mucho también en eso, como en los errores o en, ay, no, esto no me gustó y no se fija en lo que realmente ustedes quieren presentar. Entonces, es muy importante que sean muy limpios en este sentido y que cuiden mucho su composición. Y si tienen personajes, no sé, pues que cuiden la presentación, que se vistan de acuerdo a lo que ustedes quieren expresar, no cualquier cosa, sino que sea de acuerdo a lo que ustedes quieren expresarle a las personas y a lo que quieren dar a entender con su video, que es lo más importante. También, bueno, lo que les hablaba de que cada objeto o personaje dentro del encuadre debe aportar el contenido. O sea, es súper importante que todos los objetos que utilicemos, todos los colores, todo lo que esté presente, digamos, que en la pantalla y en lo que ven las personas sea vital y aporte algo al mensaje que ustedes quieren dar. Si, digamos, no sé, están hablando sobre el proceso para crear un producto y tenemos a, no sé, una señora o un señor que está fabricándolo súper detallado, entonces es importante ver el espacio en el que él está, eso aporta. También es importante ver sus herramientas, es importante ver su dedicación, sus expresiones. Digamos que ahí ustedes ya mentalmente van imaginando planos. No sé, no sé, si estoy hablándoles de dedicación o como de esfuerzo, pueden también hacer unos planos donde se vengan sus manos. Si me explico, todo depende de lo que queramos mostrar y es más fácil, digamos, que hacer que la gente se identifique cuando manejamos, digamos, este tipo de conceptos. Y, bueno, lo último es que hay que tener cuidado con la estética. Todo en lo posible debe ir alineado con lo que es la marca. Digamos que antes de cualquier cosa ustedes tienen que tener súper claro como marca, pues, qué son. Digamos, les voy a poner un ejemplo. Adidas, Adidas representa un tema de ser únicos. Entonces, eso es lo que es la marca. Ahora, en sus videos, en sus fotos, en sus textos, en todo, se ve reflejado eso. El video es, digamos, que una pieza más, pero tiene que llevar algo de lo que es la marca siempre y de lo que quiere que la gente se siente identificada. Entonces, no olviden esto cuando estén haciendo un video o cuando estén manejando esto. Digamos, si ustedes ven en Instagram alguna marca que maneje mucho el tema de la imagen o de la estética, se dan cuenta que, digamos, su Instagram, todos sus videos o todas sus cosas son muy parecidas, digamos, en color o en estructura. Se maneja como una línea en lo que es la marca para que las personas, digamos, en algún punto si se encuentran con el video solo por ahí, digan, ah, esto seguramente es de tal persona o esto es de tal marca porque ella siempre pone videos de esta manera o porque me acuerdo que siempre manejan tal concepto. Entonces, es como una manera como de tener más cercanas a las personas, como generar esa identificación de la marca. Bueno, y antes de mostrarles, bueno, la aplicación y cómo podemos, digamos, que editar videos y grabar videos en el celular fácil, hay que tener muy clara qué es lo que queremos comunicar, porque yo les decía, claro, no necesitamos tener el mayor presupuesto ni la mejor cámara, pero sí necesitamos saber qué queremos estar comunicando a las personas. Entonces, es bueno, digamos que como soy realizadora audiovisual, se los confirmo, es bueno siempre tener referentes para poder empezar a trabajar. Entonces, no sé, si a ustedes les gusta mucho cómo tal marca o tal persona maneja los videos, es importante que, pues, lo tengan muy claro y, digamos, arranquen de ahí. Como este es mi referente para hacer tal video, me gusta este referente. Y con referente no me refiero a todo el video, que lo vayan a hacer igual, sino que, digamos, digamos, de este video me gusta, no sé, el manejo de los personajes. Y de este otro me gustó la forma en la que contaron la historia. De este me gustó la edición, como el montaje, digamos que usa planos muy corticos y una música súper rápida. Entonces, como que vamos viendo en cada video qué nos gusta, qué nos funciona. Y ese va a ser nuestro referente. Eso es importante y no quiere decir que vayamos a hacer lo mismo que tal marca, pero sí, digamos, que tenemos como una línea que nos gustaría seguir y que es importante. Bueno, entonces, vamos a empezar. ¿Por qué queremos comunicar? Eso es súper importante y tiene que estar claro tanto en el video como en general en la estrategia de mercadeón total que tengan. Entonces, el mensaje debe ser claro y conciso y no debe dejar lugar a dudas. Es decir, si estamos lanzando conexión y queremos que la gente aproveche los precios del lanzamiento, por ejemplo, de algunos productos, es muy importante que eso quede claro en el video. No puede ser una historia cualquiera y como que pasó desapercibida, sino que nos lleve a decir, ah, ok, esta persona quiere que yo vaya y compre. Sí, como que el mensaje tiene que ser claro de alguna manera. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación y qué resultados se esperan de ella? Entonces, lo vuelvo a relacionar con el primer ejemplo. Si queremos que las personas entonces vayan y compren, ¿para qué lo estoy haciendo? Porque, digamos, no sé, en el lanzamiento de mi colección o de mis productos nuevos, espero que tenga 100 ventas en una hora. Es como una meta, por ejemplo. Entonces, digamos que ese objetivo tiene que estar súper presente en más que todo en ustedes para el momento de hacerlo sea claro y la gente pueda empezar como a reaccionar y a responder a ese objetivo. No necesariamente eso lo tiene que decir el video, sino que tiene que estar, digamos, tan claro que ustedes lanzan colecciones y qué quieren vender, que la gente reaccione, comparta, compre y vaya como a hacer lo que ustedes le están pidiendo, digamos. ¿Qué otros objetivos podemos tener? No sé, lograr posicionar la marca. También no necesariamente tiene que ser con ventas. Podemos querer, no sé, simplemente dar un contenido entretenido para aportar a la estrategia de mercado en general. No necesariamente tiene que ser con ventas, pero sí es importante que lo tengamos claro, porque no es a servidos por hacerlo, sino que tiene que tener un sentido clave y que ustedes lo tengan claro. ¿Para quién? Pues tiene que ver mucho con lo que yo les hablaba antes. O sea, saber a quién voy a hablarle, a quién voy a mostrarle mis productos y, digamos, que definiendo este público objetivo, mis piezas de comunicación van a saber, por ejemplo, si son jóvenes, entonces, qué tendencias tienen o qué les gusta ver o qué les gusta escuchar o qué los emociona, qué no. Hay muchos estudios como que analizan cierto tipo de público y yo puedo saber, no sé, si, por ejemplo, son jóvenes, aunque hay gente para todo y no a todo el mundo le afecta lo mismo, pero, digamos, que en tendencia y la mayoría, por ejemplo, si son jóvenes, yo no voy a hacer un video donde esté, no sé, un abuelito muy, muy viejito, por ejemplo, con su bolso y hablando muy pasito, por allá muy lento, digamos que es conocer a nuestro público, aunque depende de qué queramos expresar, funciona o no funciona. Entonces, digamos que sabiendo nuestro público, sabemos qué tipo de pieza debemos hacer y sabemos dónde la debemos poner. Entonces, es importante que lo sepan. También saben qué tipo de historia deben contar, porque dentro de las posibilidades que tienen, pueden elegir si quieren hacer, no sé, un video de testimonio o quieren hacer un tutorial. No necesariamente todos tienen que hacer una historia, inclusive a veces puede que la historia no funcione para lo que ustedes quieren, depende. Entonces, sabiendo qué tipo de público tienen, pueden decir como, ah, digamos, estos son pelados jóvenes, les va a gustar, fijo, que yo haga, no sé, una promoción, pero que lo haga súper chistoso y lo cuente de tal forma. O, digamos, que son, no sé, mujeres ejecutivas, pero que les gusta la moda como alternativa. No sé, depende. Podemos llegarles de otra manera. Entonces, siempre hay que tenerlo súper claro. Esto antes de hacer el video. No es como durante y como que, ay, se me ocurre. No, no, no. Siempre hay que estar como planeando y pensando las cosas antes de hacerlas. Ahora, lo que les digo, no necesariamente siempre tiene que ser una historia. Hay muchas formas de llegar a las personas. Pero hay una cosa que se llama el storytelling y tiene que ver con que las personas se identifican con una buena historia. No necesariamente tiene que ser larga, pues, la película de dos horas, pero sí tiene que tener, digamos, que un desarrollo. La esencia del storytelling es despertar emociones y generar respuesta en quien lo ve. Entonces, lo que yo les hablaba, digamos, del niño llorando. Si yo quiero que la gente como que sienta compasión o, digamos, se identifique como que le dé pesar, digamos, el niño llorando, por ejemplo, es importante para el storytelling eso, como despertar ese tipo de identificación en las personas que nos están viendo y que están viendo nuestros videos y que generen un tipo de respuesta. La estructura narrativa es muy importante cuando queremos contar historias. Entonces, hay muchos tipos de narración, pero dentro de lo común está que tenga un inicio, un nudo y un desenlace. O sea, que la historia comience de alguna manera y que se aclara, que en el nudo, digamos, sea como la mitad de la historia, puede haber un problema o puede haber alguna situación específica y que se resuelva de alguna manera o que termine de alguna manera que también sea clara con lo que queremos expresar. Y, además, en lo posible, pues, que sea entretenida para las personas, que no sea una cosa aburrida de ver o como que la gente no la entienda, tampoco es la idea. Y que tiene que estar alineada siempre con los objetivos que nos hemos planteado. Es decir, para qué la queremos hacer, qué queremos expresar. Todo eso tiene que estar presente cuando queremos hacer historias con nuestra marca y con nuestros productos. En este momento les voy a mostrar un ejemplo de lo que les hablo de la historia y se trata de Adidas que tiene este video. de la historia de la historia ¿Quién liberó con la historia de la historia? ¿Quién liberó con la historia? ¿Quién libera con la historia? Tranquilo? Si se va a pasar un problema o no? Hace parte de una estrategia de Adidas en la que ustedes pueden ver una historia muy clara. Llegan los chicos, están como saboteando al tema del equipo de fútbol, les cambian las camisetas, se meten a sus camerinos y al final se los encuentran, que se encuentran con Marcelo, que es el futbolista, si me estoy mal, y digamos que actúan de una manera que no se esperaba. Entonces, el video se llama La Creatividad, va a ser que te destaques o que te noten o que te vean. Entonces, ¿a qué voy? Digamos, este video igual hace parte de una serie de videos de una campaña completa de Adidas en la que ellos quieren hablar sobre la creatividad y sobre que Adidas es una marca única. que la creatividad va a ser el hecho de que va a ser que te destaques finalmente. Entonces, si se fijan, no es una pieza suelta. Si quieren, igual luego pueden ver todos los videos completos. Entonces, vamos a compartir luego los links para que puedan verlos todos, pero tiene que ver con las marcas están todo el tiempo lanzando campañas en las que igual les expresan conceptos sobre sus colecciones. Digamos, esta era sobre la creatividad. Entonces, ahorita es lo que estamos viendo en sus piezas, en sus cosas. Digamos que lo importante y que uno ve como público que no te lo están diciendo tal cual, pero te dicen Adidas es una marca que te va a ser único y que te va a hacer destacarte. O sea, finalmente ese es el mensaje. No tienes que ser un súper famoso para poder utilizar nuestra ropa. Va a hacerte destacar. Entonces, claramente este video tiene mucho presupuesto y mucho dinero y muchos personajes muy, muy famosos. Entonces, es un ejemplo, pero no necesariamente todos tienen que ser igual. Una buena historia no necesita tantos personajes. Muchas veces se puede contar con uno solo. Entonces, se los muestro como para que entiendan a qué me refiero con el tema de las historias y que empiecen a imaginar ustedes qué podrían crear o qué les gustaría expresar o qué estrategia completa de videos les gustaría hacer. También pueden hacer una serie de videos hablando de algo o de algún producto. No sé. Hay muchas opciones que pueden manejar cuando se trata del storytelling. Bueno, y llegamos al tema de la edición de video. Sobre este paso. Bueno, es muy importante que sepan que no es el paso, digamos que más fácil, pero tampoco es ni el más querido por la gente. Digamos que muchas personas le huyen al tema de la edición porque pues es de mucha paciencia y a veces puede resultar como medio complicado como arrancando, como cogerle el tiro a las herramientas o a los programas. O bueno, en general, cómo aprender a manejarlo. Pero una vez lo entendemos, ya después nos fluye y digamos que podemos ir mejorando y logrando mejores cosas. Igual existen diferentes ayudas porque no todos, digamos, tenemos formas de grabar, no tenemos forma de grabar, digamos, tantas cosas. Entonces existen unas cosas que se llaman los bancos de música y de video. ¿Eso qué es? Entonces son páginas o son lugares en internet en los cuales ustedes pueden encontrar música y videos que pueden comprar o que pueden bajar, digamos, y que no van a generar problemas con los derechos de autor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo quiero hacer algo como lo que hizo Adidas, pero la música, no sé, quiero usar una canción de J Balvin, no lo puedo hacer a menos que vaya a pagar o tenga pues la pieza comprada y los derechos comprados para utilizarla. ¿Por qué? Porque si digamos subimos ese video a YouTube con más de 15 segundos de esa canción, ahí mismo nos bloquea el audio, nos bloquea todo. Entonces para que ustedes sepan que no pueden utilizar, digamos, cualquier canción que suene chévere y bueno, por muy viral que esté o algo, sino que tienen que tener o algún contacto para que puedan adquirir los derechos de esta pieza o pueden utilizar los bancos de música. En los bancos de música, bueno, les dejé uno que se llama Llamendo y otro que se llama Free Music Archive. Entonces, estos encuentran ambas opciones, los que son gratis y digamos un poquito más limitados, pero igual hay muchas opciones para que vean qué les puede funcionar para sus piezas. Encuentran, no sé, rock, pop, de todo. Sin voz, con voz, hay mucha gente que sube sus piezas para poderlas compartir. Esto es muy común ahora en día, como que los derechos sean compartidos y que todos podamos alimentar nuestros contenidos. Entonces, en estas páginas pues encuentran música y audio. Y en el video está este video que digamos, este puede servir cuando, por ejemplo, no sé, yo tengo una colección que tiene relación con el mar, digamos, con la playa. Pues, a ver, no necesariamente tengo que irme hasta la playa a grabar porque, no sé, es costoso o porque no tengo el tiempo, porque no tengo la posibilidad en este momento, pero necesito unas tomas de la playa. Pues, lo que hago es voy a los bancos de video y descargo, digamos, un video que pueda que no funcione. No sé si necesariamente sea gratis. Hay algunos que necesitan ser comprados, pero digamos, son piezas que ustedes compran para alimentar las suyas y que, digamos, hacen parte de lo que les va a funcionar mucho más adelante. Y, para la edición del celular, tenemos el Power Directo. Entonces, bueno, les voy a mostrar con mi celular cómo funciona el tema de la aplicación. Entonces, esta es la aplicación, se llama Power Directo. Bueno, ustedes ven que abre, esta la pueden descargar gratis. Y, bueno, al entrar, lo primero que les habla es sobre, bueno, los tutoriales de video, inclusive les puede ayudar a crear videos. Está este tema de nuevo proyecto y los videos producidos, que es los que ya hayan hecho y, pues, que quieran ver como su galería. Entonces, vamos a ir, digamos, que al nuevo proyecto. Perfecto. Acá le ponemos, no sé, el nombre que queramos. Cualquiera. Y acá nos da la opción de elegir si es 16.9 o 9.16, que ahí tiene que ver lo que les hablaba de Instagram o del resto de plataformas, que es decir, si está horizontal o está vertical. Depende de lo que queramos, pues, lo utilizamos. Entonces, digamos, en este momento yo voy a elegir 16.9, que quiere decir que es horizontal. Le damos a aceptar y él nos lleva, digamos, nos muestra la galería de lo que tenemos y nos da a elegir para poner en la línea de tiempo. La línea de tiempo es donde vamos a ubicar los videos y es como vamos a ir armando el lugar donde vamos a ir armando nuestro video. Entonces, no sé, voy a ir a esta carpeta y voy a buscar agregar este video. Yo lo selecciono, le doy más y ya aquí lo tengo en la línea de tiempo. Si ustedes quieren ver cómo está quedando, digamos que le dan play. Acá igual les va a explicar un montón de opciones. Con lo que pueden hacer, lo pausan, no lo detienen. Digamos que tienen efectos para hacerle color. También pueden agregarle texto o algunos stickers. Dependiendo de lo que ustedes necesiten, él les ofrece. Y acá pueden ir pues agregando, no sé, otro video. Tengo, digamos, este mismo, pero agrega ahí mismo después del otro. Ustedes pueden ir viendo. Acá pueden agregar la música. Escoger la mezcla de audio que quieren que suene más duro. Entonces, la aplicación, digamos, que les permite hacer todo. Ya, digamos, cuando lo quieran descargar o lo quieran, digamos, producir. Le dan producir video. Y les deja elegir qué quieren hacer. Entonces, lo quieren guardar en su celular, lo quieren compartir de una en Facebook, en YouTube. O bueno, un montón de opciones. Digamos que en este momento le voy a dar guardar mi celular. Ustedes eligen. Recuerden que siempre es mejor de HD hacia arriba. En este momento lo voy a dejar en HD. Y le dan producir. Igual. Acá lo está preparando y lo está como exportando. Entonces, después ya les queda en la galería. Y listo. Entonces, esa es una de las aplicaciones que pueden utilizar. Digamos que no, pues me pongo a editar un video completo ahorita porque no nos da el tiempo. Pero para que ustedes tengan presente que es algo muy fácil, es gratis. Digamos que al instalarla puede que les bote un poquito de publicidad mientras están editando. Pero, pues es lo de menos. En el celular ustedes pueden ir viendo cómo quieren manejar el audio. Qué video sigue después del otro. Qué tan rápido los cortes. Todo el tema de la edición lo pueden manejar ahí. Y vayan y cacharreen. Yo creo que pueden inclusive hacer un video con los que tengan por ahí en el celular. O graben un par de cositas. Y empiecen a probar y a cacharrear la aplicación. Que es súper fácil de utilizar. Y ahí mismo les queda el video. Digamos que la ventaja es que tampoco ponen marcas de agua. Ni les marca el video de alguna forma. O sea, les queda limpio para utilizarlo cuando quieran. Si alguien, digamos, está interesado en una edición un poco más profesional. O digamos, como que les suena el tema de tener un programa en el computador. O algo más, como más, sí, más profesional para utilizar. Y para trabajarle más a sus videos. A medida que los vayan haciendo. Entonces, bueno, si tienen un computador que tenga sistema operativo de Windows. Pues les recomiendo Premiere. Es un programa de la suite de Adobe. Y es un poquito más complicado manejar. Pero, igual, en internet encuentran todo. Encuentran tutoriales. Encuentran cómo se maneja. Cómo crear un video. Todo lo encuentran. Y, bueno, en caso que tengan un Mac. El programa. El Mac, inclusive, trae un programa que se llama iMovie. Que es súper sencillo de manejar. Y es literalmente ir agregando los videos. Es como si fuera una aplicación. O, si no, hay uno que ya se utiliza de manera profesional. Que se llama Final Cut Pro. Igual, luego les mandamos como los nombres, pues, escritos. Para que estén pendientes. Todo depende de lo que quieran hacer por el celular. Digamos que es como una herramienta perfecta. Y para poder empezar a hacer los videos. Y que les funciona. Y pueden ir probando con ella. Ahora, pasamos a un punto muy importante. Y es la llamada a la acción. Yo lo que les decía. No todo tiene que ver con las ventas. Pero, digamos, sí tenemos que tener un objetivo. Y llamar a la acción. Es decir, hacer que la gente haga algo con el video. O con lo que yo estoy poniendo. Hacer que la gente o comparta. O vaya y compre. O, no sé, comente. O se inscriba en algo. O le mande a un amigo el contenido. Todo depende de lo que queramos. Pero siempre hay que hacer una llamada a la acción. O sea, ¿qué quiero que haga la persona con lo que estoy poniendo? Porque no puede quedar como ahí. Y ya, míralo. Y ya, no puede ser eso. Entonces, por ejemplo. Acá les anoté. Un ejemplo, digamos. Si es un video de cómo es en manos de una señora mayor. Y de manera muy especial se realiza un producto. Se teje, se hace, se fabrica. Y queremos mostrar el proceso y sensibilizar a la gente. ¿Y qué queremos con este video? Pues que la gente comente. Digamos que genere conversación. O que comparta. Entonces, esto debe estar claro de alguna manera. O sea, si al final, no sé. Igual todo va acompañado como del texto. Y en las plataformas o no va acompañándolo de alguna manera. No queda como solo el video ahí. Sino que uno puede escribir como compártelo. O como que sea tan contagioso que la gente diga, no, tengo que compartirlo. Tengo que mandárselo a no sé quién. Sí. No todo tiene que ver con las ventas. Por eso les digo igual. Es mucho más fácil y claro dejarlo con las ventas. Porque al final tú dices, bueno, este producto tiene el tal descuento. Y hasta tal día lo tienes y lo puedes conseguir en tal parte. O no sé, si compartes esto, pues, ganarte un descuento. No sé qué. Eso es más claro. Es mucho más fácil dejar claro. Pero, pues, en general podemos tener diferentes tipos de objetivos. Pero siempre tenemos que hacer una llamada a la acción. Como que a la gente haga algo con ese video. Así sea comentarlo. Pero digamos que eso es un paso importante. Porque los comentarios hoy en día son muy importantes en las redes. Para saber qué contenido se está moviendo. Qué contenido no. Entonces, siempre hay que hacer como una llamada a la acción. Acá les voy a hacer, les voy a mostrar un ejemplo. Que esta vez es de Toto. Y la hicieron, pues, en el Día del Padre. Bueno, si ustedes se dan cuenta, este video es súper cortico. Tiene 30 segundos. No necesitamos tampoco crear, pues, un video larguísimo. Y, ¿cuál es el llamado a la acción en este video? El llamado a la acción es, estamos en el Día del Padre. Y necesitamos que vengas y compres estas billeteras porque son perfectas. Porque, además, son delgadas. Porque tienen bolsillos para tales tarjetas. Digamos que son perfectas para lo que estás necesitando en este momento. Digamos que es muy específico para un momento que es el Día del Padre. Y, además de que nos da las características del producto, nos invita a comprarlo porque es el regalo perfecto. Entonces, como les digo, no necesitamos decir al final como cómprala. Pero sí está claro. Es decir, no, es perfecto porque es el Día del Padre. Y porque, además, el producto es así, así y así. Entonces, digamos que es otro tipo de video, pero que igual funciona y que llama a la acción ahí mismo. O sea, si tú eres un hijo, es el regalo perfecto. Y tienes que ir a comprarlo en este momento. Entonces, igual les quiero hablar de este video porque, como vemos, no necesariamente tiene personas ni en movimiento, ni tiene historia, ni algo así. Sino que más bien está manejando como recursos gráficos. Está manejando tipografía. Está manejando unas cosas de animación. Es otro tipo de videos en los cuales podemos ya mezclar recursos. Entonces, no es el video de 20 grado tú haciendo esto. Sino es, tomamos esta foto y entonces la voy a animar para que gire. De pronto le pongo unas líneas de color. Al otro lado voy a escribir con tal letra que, digamos, es de mi marca, súper característica, que yo uso tal letra. Aquí voy a escribir las características del producto que es delgado, que está hecho en tal cosa. Entonces, digamos que es otro tipo de video para que ustedes también contemplen un montón de posibilidades que hay en el cual, pues, ustedes pueden explorar con cosas. Igual, digamos, en el tema de la edición es un poquito más complicado. Igual no, pues, no todos, digamos, tienen que hacerlo ustedes mismos. También puede recurrir a otras personas que sepan manejar estas herramientas o que les ayuden con el tema de la animación o algo. Digamos, no está mal descartarlo porque, pues, uno no tampoco en un punto puede hacer todo, hacer el producto, hacer, hacer. Sino, pues, está bien recurrir a otras personas en algún momento. Pero sí, pues, es otra opción, digamos, que manejar cosas gráficas o de animación, igual, todo se puede aprender, todo se puede probar, todo, digamos, si no me funcionó o no lo voy a hacer siempre, entonces, pues, hago uno de vez en cuando. Todo depende de lo que estén, pues, haciendo. Ah, bueno. Entonces, este es el ejemplo para el llamado a la acción. Ahora, y con lo último que vamos a tratar hoy es con los consejos que les quiero dejar para que logren mejores resultados con video marketing en redes sociales y, bueno, en general, con el video marketing. El primero es, bueno, que en lo posible, así tengan celular o, bueno, lo que sea, traten de grabar los videos de forma horizontal, excepto cuando vayan a grabar historias de Instagram. Digamos que procurar siempre hacerlo horizontal. Digamos que porque es técnicamente un poco más correcto y más fácil de leer para los ojos de quienes están viendo, pues, los videos. En lo posible, bueno, si no tienen las luces, les reitero, a menos que quieran también tener unas luces, no está mal, digamos, como ir explorando en este tema y que las consigan. Hay unas muy baratas, unas luces, por ejemplo, LED, que les dan una luz un poco más plana o que son baratas y viene como un kit de varias, pueden conseguirlas, pero si no cuentan con eso, la luz natural es perfecta y digamos que les queda como muy pareja para mostrar cosas del producto. El tercero, el tercer consejo es generar armonía con la identidad de la marca o con el producto a través de la paleta de colores. Es muy importante que nunca dejen de lado que cada cosa que hagan tiene que ir alineada con lo que es la marca, con la identidad que tiene la marca porque no pueden ser piezas sueltas. Todo tiene que ser parte como de una línea de cosas. Entonces, el tema de la armonía tiene que ver con los conceptos, tiene que ver con los colores, tiene que ver con el tipo de personajes, con el tipo de historias. Digamos que siempre tiene que ir todo como en línea. Igual lo logran con la planeación y con todo lo que hemos hablado, cómo de pensar en los objetivos, de qué quieren con cada cosa y cómo quieren que la gente responda. Otro consejo es hacer uso de recursos como fotografías o diseño gráfico mediante animación y efectos que los potencien. Es lo que acabamos de ver de Toto. No necesariamente todos los videos son iguales y pues puede que para algunos públicos funcione mucho más eso o sea mucho más motivador para comprar y no necesiten estar viendo como una persona o una acción o una situación. Otro es que la música y los efectos de sonido son muy importantes porque completan el sentido de lo que se quiere comunicar. Por ejemplo, si estoy grabando una historia y necesito que en algún momento el montaje, es decir, la edición, sea muy rápida, pasen como imágenes súper rápidas y sea un momento como de emoción. Entonces la música no puede ser, por ejemplo, música clásica, sino tiene que ser una música que acompañe el montaje y que vaya de acuerdo a lo que estamos viendo. Entonces la música y los efectos de sonido son súper importantes. Si quiero mostrar sorpresa, de pronto hay un efecto de sonido, no necesariamente de música, sino como un sonido para la sorpresa o para la tristeza o... Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Hay un millón de posibilidades de cómo pueden complementar la imagen con el sonido. O sea, nunca den de lado el sonido porque es súper importante, aunque uno siempre suele obviarlo y cree que la música se pone y ya está listo, no necesariamente. Igual por eso les dejé como el banco de música y de efectos de sonido donde pueden entrar y ver, pues, qué les funciona, qué les sirve. Y bueno, esa es la importancia del sonido. Otro consejo es que respeten siempre la estética de la marca. Esto ayuda a los clientes a reconocer e identificar fácilmente los mensajes. Si ustedes, digamos, tienen ahí en Instagram, en Facebook, en YouTube, un reguero de videos ahí o ni siquiera han empezado a crearlo, entonces ya empiecen como desde hoy a hacer alguna estética, como no sé, yo quiero que todas mis fotos o mis videos tengan un fondo de un color plano amarillo, súper llamativo, y al frente está el producto y no sé, sea un slow motion, entonces el producto se moda súper despacito para mostrar sus características. No sé, digamos que tratar de manejar una estética a partir de hoy que cada video y cada pieza que pongan, digamos, como que vaya de la mano con esto. Y bueno, es importante conocer y tener en cuenta las especificaciones técnicas del canal o red social donde vayan a poner el video, lo que ya hablamos. Siempre va a ser importante que decían dónde la van a poner y por qué ahí. Y que no excluyan la una o la otra. O sea, si lo voy a poner en Instagram, no tengo por qué decir, bueno, entonces YouTube no me funciona, sino que, bueno, pueden estar linkeadas o puedo mandar de la una a la otra, pero pues dependiendo de para qué quiero poner mi producto, mi video va ahí. Y listo, esto fue todo. Entonces, si quieren, cuéntenos qué preguntas tienen o pues qué piensan, en qué les podemos como seguir aclarando. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por la explicación hoy, pues por estar y participar en nuestras charlas que están en Instagram. Ya tenemos varias preguntas. Las preguntas han estado más enfocadas hacia la aplicación. Entonces, que te nos diste a conocer el día de hoy. El presidente Yanira Medina nos dice, ¿esta aplicación permite hacer videos a paquete de fotografías? Sí, ustedes pueden agregar fotografías, tanto fotografías como videos. Digamos que yo les mostré que me dejaba agregar un video, pero también puedes agregar una foto que tengas en el celular y la pones y así puedes hacer lo que yo les decía, como de empezar a animarlas o a poner una tras otra. Digamos que les deja editar todo lo que quieran. Igual debajo de las fotos también pueden poner música. Les permite editar con cualquier material, fotos o video. Bueno, también nos hacían esta pregunta que tú ya aclaraste y es si también puedes subir a los videos que realicen música o voz en off. Claro, digamos que tienen que, lo único es que hay que tener en el celular todos los archivos, o sea, listos. Digamos, no es como que de ahí directamente puedan grabar como que quieren hacer una voz y grabarlas de ahí, no. Sino tratar de tener todos los archivos listos. Digamos que también hay aplicaciones para que puedan grabar la voz solamente como de grabadoras. Eso sí, hay un montón ahí en, pues en donde pueden bajar las aplicaciones, hay un montón para bajar solo voz. Graban la voz y la dejan lista. Cuando entran a la aplicación del video, lo que hacen es que es donde está la musiquita, ahí la ponen. Inclusive hay varias líneas donde tienen la música. Entonces, en una línea pueden poner la voz en off, en la otra, digamos que si quieren que haya música debajo, también la pueden poner. Pero entonces, y entonces lo que tienen que hacer luego es empezar a manejar los niveles de audio, que la voz en off no se vaya a escuchar por allá a pacitico y la música súper duro, sino que van graduando, digamos, los niveles ahí en la aplicación. Bueno, también nos pregunta Marcela Franco ¿con qué frecuencia se considera adecuado para hacer la publicación de videos de una Mac en las redes sociales? Digamos que esto tiene que ver con lo que yo les hablaba de en qué red social, porque digamos, se habla, por ejemplo, de que en Instagram es muy adecuado poner una foto al día o una publicación al día, es muy importante y también es importante que tengan en cuenta la hora, no a toda hora funciona igual, depende del tipo de público al que quieran llegar, a determinada hora está dicho que están conectadas las personas o pues es más fácil llegarles, entonces, por ejemplo, no sé, en Colombia, si estás en Colombia, en Colombia se habla de que es muy bueno poner publicaciones para, digamos, público joven, no sé, entre las 7 y las 9 de la noche funciona bien, pero creería que una al día funciona perfecto y no como que saturas al cliente a menos de que tu video tenga otro sentido y tu estrategia tenga otro sentido diferente. Bueno, Javier, Herrera nos hace una pregunta aparte de las fotografías que nos dice ¿qué tan apropiado es realizar videos con textos? Digamos que para esto, limítate como a, para esto también puedes ver que hay, bueno, como el ejemplo que les mostré de, de, perdón, un segundo, como puede, ahí, bueno, para el tema de la tipografía, digamos, el ejemplo que les mostré de Doto es perfecto porque ustedes pueden ver que allí hay una mezcla entre fotografía y texto, a ver, depende de cómo lo quieras utilizar, pero el texto sí funciona un montón, digamos que puedes dejar, digamos, algún mensaje claro, digamos, no tiene que ser larguísimo, pero la animación con tipografía y con texto es, o sea, funciona un montón, no necesariamente tiene que ser imagen de video o fotos, puedes usar texto y a veces funciona inclusive más, pues, lo ideal es que, digamos, el texto, lo que les digo, siempre llegue como la identidad de la marca, no sea como un montón de tipografías diferentes, sino que sea algo muy unificado y que, pues, cuente el mensaje que estás queriendo dar. Bueno, la última pregunta la hace Angela María Zapata Torres, ella nos dice, así sea en el video con música gratuita, ¿hay que pagar algún, no sé, ella hace un ejemplo de site y así? No, digamos que el tema de los derechos en este tipo de banco de imágenes o de sonido es que ya en el momento en que si tú lo compras o lo descargas gratis, pues, está hecho para eso y digamos que no te van a bloquear los videos o no te van a molestar en ese tema porque no, pues, no tiene que ver con eso, sino ya son como unos derechos compartidos, digamos que hoy en internet existe eso, que no es como que los derechos ya son para todo el mundo, pero son con ese tipo de piezas específicas. Hay unas que digamos ya si, lo que te digo, una canción de J Balvin, una canción de, no sé, de Shakira, una cosa así, pues, obviamente eso sí ya, digamos que ni siquiera te lo dejan poner, te lo bloquean de una el audio y no te dejan ponerlo, entonces, como que eso sí tiene lío de una con ese tipo de cosas. Bueno, otra pregunta es, también si tú conoces a algunos bancos gratuitos de música, o sea, que no tengan los propios como un inconveniente, el artesano, la persona que se está iniciando en el mundo de realizar videos para promocionar sus productos, de utilizar música que tenga que pagar, algo que sea gratuito que pueda descargar la música. Bueno, digamos que les dejé uno en la presentación que se llama Llamendo, yo lo utilizo mucho, pues, cuando quiero hacer alguna, alguna pieza cortica o algo así, en Llamendo encuentran igual lo que les digo, las dos opciones, si quieren pagar o si no quieren pagar. el tema de los que son gratis es que no son para uso comercial, es decir, no lo puedes poner en una pieza que va a salir en televisión o algo así, porque pues, ahí sí tendrías que usar uno pago, pero digamos que para piezas en Instagram o cosas en YouTube, digamos que funciona perfecto y es gratis y tienes un montón de opciones para escuchar y para descargar, ahí te permite escucharlo antes, escucharlo todo inclusive y lo descargas y ya, simplemente tienes que poner que es de uso no comercial. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, bueno, algunas personas nos hicieron comentarios, Hugo Jiménez nos dice felicitaciones, me gustó mucho la presentación clara, ilustrativa y amena. María de la Luz, Nery nos dice, me gustó mucho el tema, podríamos, y nos hace una recomendación que la vamos a tener muy en cuenta, señora María de la Luz, y es, podríamos seguir más a fondo y una práctica en la que podamos tener también archivos de video para poderlo hacer en el transcurso de las charlas, entonces, gracias por estas recomendaciones porque nos sirven para poder programar nuestras próximas charlas a FESANO Digital. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, Daniela. Bueno, muchas gracias y a todos ustedes, bueno, si tienen alguna duda o me quieren escribir o quieren comentar, pues ahí están las redes disponibles para que pues sigan comentando y si me quieren buscar en redes y preguntarme alguna cosa específica, también estoy pues abierta a cualquier cosa y muchas gracias por la paciencia y por escuchar. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, si quieren me pueden buscar por Instagram, estoy como arroba Dani y Bonil con doble I, latina, ¿Una sola N? Sí. Dani y Bonil, B larga, O N y L. Listo, ahí me encuentran el arroba tuyo a todos nuestros sociales por el chat principal para que te sigan listo. Muchas gracias. Gracias.